En octubre, el Parque de la Costa festeja el Mes de la Madre. Regalale a mamá las mejores sensaciones. Sí, chicos, en octubre, las mamás entran gratis. Venía a festejar con mamá un día inolvidable. Parque de la Costa, feliz Día de la Madre. Además, últimas funciones de los Power Rangers Turbo en Argentina. Un espectáculo único del Parque de la Costa.